Muy buenas, en este vídeo vamos a ver a los 3 mejores campeones que hay en cada línea con el parche en el que estamos actualmente, que es el 14.15, así que vamos a ello y primero comenzamos con Jungla. En el puesto número 3 tenemos a Kha'Zix, campeón que lo cierto es que lleva ya unos meses estando entre los mejores puestos, desde que Riot le buffó la Q. Buena opción si queréis, un asesino de daño físico. El problema que tiene es que si comenzáis mal la partida es bastante complicada de remontarla, así que mucho cuidado. También funciona bastante bien si os gusta sobre todo invadir, debido a que la pasiva te da daño extra cuando el enemigo está aislado. En el puesto número 2 tenemos a Lilia, campeona que lo cierto es que en esta temporada lleva todo el tiempo estando en el meta, desde que Riot trajo la Antorcha de Fuego Negro. Además de que Cenizas Predestinadas le permite limpiar muy rápido los campamentos, y de esta forma puede ayudar más habitualmente a los compañeros del equipo, o bien hacer objetivos, como puede ser el dragón. Y en el puesto número 1 tenemos otra vez a Shyvana, lo cierto es que me sorprende bastante, porque en este parche la nerfearon, así que imaginaros lo rota que está actualmente. Riot en concreto le nerfeó la E, el escalado que tiene con el poder de habilidad, debido a que tiene demasiado daño. De hecho todavía se sigue jugando con la misma build rota que tenían en parche anterior, comprando de primeras el Shoyin que te da buena velocidad de habilidades y también un daño decente. Y ya el resto de objetos son de poder de habilidad. Lo cierto es que si no has probado esta build te la recomiendo bastante, vais a ver la cantidad de daño que quita con la forma de dragón y la E. Vale, pues ahora vamos con top. En el puesto número 3 tenemos a Bolívar. Es un campeón que básicamente va a estar todo el tiempo entre los mejores, siempre y cuando lo juegues con esta build. Comprándote de primeras para de las edades para tener mucho daño, aguante y también maná. Después en la Bori que te va a permitir spamear muchísimo tus habilidades y ya el resto de objetos que sean de tanque que te den aguante, porque tened en cuenta que solamente con estas dos cosas vais a ir sobradísimos de daño. En el puesto número 2 pues tenemos a Camille, campeona que bueno, este año lo está rompiendo. De hecho lleva muchísimo tiempo estando entre las mejores que puedes utilizar. Algo que me sorprende bastante es que Irelia se pone un poquito fuerte y Riot rápidamente la va a nerfear. En cambio Camille pues se pone muy rota y Riot pues todavía la deja aquí durante meses y meses. Es una buena opción si queréis una campeona que tenga muchísima movilidad y daño verdadero. Esto te viene sobre todo perfecto contra los tanques. Además de que con la definitiva pues se puede esquivar tranquilamente a habilidades de los enemigos. Y ya por último en el puesto número 1 tenemos a nuestro amigo Atrox. Es bastante curioso porque hace un tiempo Riot trajo cambios para que de esta forma su build se centrara muchísimo más como luchador. Pero como podéis ver aquí lo que está más roto actualmente es básicamente como si fuera un asesino. Al menos comprándote los dos primeros objetos. Ya después el tercero podría ser por ejemplo el Sterak para tener mucho más aguante. Y de cuarto pues Baile de la Muerte. Vamos ahora con Myth. En el puesto número 3 tenemos a Yasuo. Un campeón que se ha beneficiado muchísimo de las mejoras que le han traído en este parche. Se puso tan fuerte porque por un lado le aumentaron la armadura. Pero sobre todo le trajeron unas mejoras muy importantes a la E. Que es con lo que hace el deslizamiento. Ya de primeras le aumentaron el daño base de estabilidad. Pero lo más roto de todos fue que el daño adicional por acumulación cambió muchísimo. Antes era entre un 15 y un 25%. Y lo máximo era entre el 60 y el 100%. Lo que pasa es que ahora se quedó en 25% para todos los niveles. Y lo máximo un 100%. Este cambio obviamente te permite desde el principio de la partida jugar muchísimo más agresivo. En el puesto número 2 tenemos a Zed. Otro campeón que se ha beneficiado muchísimo de este parche. Y algo que me resulta bastante curioso es que Riot hace un tiempo había dicho que querían mantener a este campeón débil debido a que es muy frustrante. Pero es que en este parche han hecho lo contrario. Y básicamente está entre los mejores. Lo que han hecho en este parche es básicamente bufarle la Q. Algo que de hecho lo hicieron con el anterior. Lo que pasa es que en este parche le aumentaron el daño base pero le bajaron el escalado que tiene con el daño físico adicional un 10%. Esto lo que quiere decir es que es un buff para el early pero un nerf para el late. Lo cual esto obviamente le trae muchas más ventajas porque a fin de cuentas es un campeón de early. Y lo que necesitamos es precisamente fedearnos en early y no en late. Y en el puesto número 1 pues tenemos a Leblanc, campeona que lleva unas semanitas estando también entre los más rotos. Es básicamente una de las campeonas que más se ha beneficiado de las mejoras que Riot le implementó a la runa de electrocutar. La hicieron más fuerte en early pero más débil en late. Y es básicamente lo mismo que le pasó a Zed. Se benefició mucho de esas mejoras que le trajeron para el early. Aunque en late se lo hayan nerfeado. Vamos ahora con los support. En el puesto número 3 tenemos a Seraphine. Se ha puesto así de fuerte gracias a esta build que tenéis aquí. Sobre todo comprándote de primeras Echos de Elia porque este te va a dar daño. Y aún por encima cuando cures o le pongas un escudo al compañero aliado pues le estás curando. Y aún por encima le haces daño extra al campeón enemigo. En el puesto número 2 pues aquí está Pyke. Es una buena opción si sobre todo te gusta bastante rotar otras líneas. Sobre todo si ves que por ejemplo el mid enemigo pues tiene poca movilidad. Porque de esta forma son básicamente free kills. Tened en cuenta que con este campeón es fundamental tener buena puntería con la Q, la E y la definitiva. Si lo vuestro no es tener buena puntería lo podéis pasar bastante mal con este campeón. Además de que por encima tened en cuenta que tiene daño decente pero poquito aguante. Y en el puesto número 1 tenemos otra vez a Leona. Lo cierto es que está demasiado rota debido al gran daño que tiene. Que se puede matar al ADC en un 1 vs 1. Y también debido a la gran cantidad de aguante que consigue desde el principio de la partida. Debido a la W. Lo cierto es que me sorprende bastante que Riot no haya nerfeado la cantidad de aguante que tiene. Pero bueno. En este parche le habían nerfeado el daño a la pasiva y la W. Pero como veis son cambios que realmente no se han notado. Vamos ahora con los ADC. En el puesto número 3 tenemos a Miss Fortune. Está actualmente muy fuerte debido a esta build que tenéis aquí. Comprándote de primeras la sanguinaria que aparte de que te está dando muchísimo daño te da un robo de vida. Y aún por encima pues ese escudo cuando te curas cuando tienes la barrita de vida llena. También es buena opción si queréis una campeona que sea muy fácil de utilizar la verdad. En el puesto número 2 tenemos a Jin. Es uno de los más beneficiados en esta temporada. Desde que Riot pues implementó cambios a los objetos de los tiradores. Es una buena opción si queréis un campeón que pueda atacar lento pero que cada disparo se note. En el puesto número 1 tenemos a Kai'Sa. De hecho en clasificatorias de alto nivel esta campeona en el 90% de las partidas es o bien pick o bam. Si la queréis jugar pues aquí tenéis la build más rota que tiene. Que es básicamente comprándote de primeras el static y después el ginso.